Amigos, algunos ya saben que mañana termino mi contrato con Nonolive, voy a dejar de trabajar con esa plataforma con la que estuve trabajando un poquito más de un año, como que dieron parejo con muchas personas y terminaron muchos contratos, estoy bien, tranquilos, lloré un poquito, pero más como por otras intenciones raras, yo creo que traía sentimiento ese día, pero me lo imaginaba porque ya otros amigos les habían quitado contrato, entonces todo tranquis, ahorita ando viendo a qué plataforma me voy, que no tengo un trabajo fijo con las plataformas, pues porque ya mañana termino mi contrato, entonces se los juro por todo lo que tengo que ahorita ayuda más que nunca, si me mandan sus fotitos y sus historias las estaré viendo y tengo muchas oportunidades y puertas abiertas con otras, gracias a Dios, ya simplemente como que me toca elegir dónde quiero estar, dónde quiero pasar a mi comunidad y todas esas cosas, pero los mantendré pendientes, hoy como quiera 8 de enero tenemos el último stream de Nono que va a ser de...